El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el atentado llevado a cabo este miércoles 22 de marzo en las inmediaciones del Parlamento Británico, que dejó cuatro muertos y 40 heridos. La organización informó a través de la agencia MAC que el autor era un soldado del Estado Islámico quien ejecutó la operación en respuesta al llamado de atacar a los países de la coalición internacional antiyihadista. Momentos antes en el Parlamento, la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, dijo que el agresor era un hombre nacido en Reino Unido quien había sido investigado anteriormente debido a su violento extremismo. May, quien calificó el atentado como nauseabundo y depravado, señaló que el pueblo británico no tiene miedo y no dejará de combatir el terrorismo. Noti Mix. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!